Ya nos encontramos en este momento con el señor Rogelio Camacho. Él nos va a dar unas breves palabras. Nos encontramos en el Cayo Paitlás. Le pedimos a los turistas que por favor que nos dejen la olla media limpia, que recojan la basurita y nosotros les entregamos una bolsita. Que tienen la bolsita, ellos meten la basurita y nosotros la hacemos llevar al bote. Muchísimas gracias.